¡Largaron el premio Lord Musi! Asume la delantera por el lado exterior de la pista el 10, Beauty Trick saca ventaja sobre el 8, Carrera de Mente. En tercera posición por dentro corre el 1, María Emperor, cuarto lugar para el 7, La Extraña Dama. Descontado de los primeros metros de la prueba. En la punta se corta el 10, Beauty Trick saca 6 cuerpos de ventaja sobre el 8, Carrera de Mente. Tercer lugar por fuera para el 7, La Extraña Dama. Cuarta posición por dentro para el 1, María Emperor, luego viene corriendo abierta al 5, Anafi. 24'39 de los 400 iniciales, dejando atrás la milla en la delantera y fácil lo hace el 10, Beauty Trick. Manteniendo 9 cuerpos de ventaja sobre el 7, La Extraña Dama que pasa al segundo lugar. Tercera posición por fuera para el 8, Carrera de Mente. En cuarto lugar avanza por fuera el 9, Belmadam. Abierta, gana terreno el 6, Musetina. Van a enfrentar ahora la señal de marcatoria de los 1.200 metros, abandonando la recta apuesta en 48'69. Muy fácil en la delantera, corre el 10, Beauty Trick, la hija de Hat Trick. Con 10 cuerpos de ventaja sobre el 7, La Extraña Dama por Catcher in the Rye. A dos cuerpos de esta corre el 8, Carrera de Mente, por el corredor. Se viene agregando el lote de Van Guardi por el lado de este otro de la pista, el 9, Belmadam. Por Storm Search y más abierta el 6, Musetina. Por True Cause. Van a dejar atrás el poste que demarca los 800 metros. 1, 12, 63, 2002. Siempre en la punta el 10, Beauty Trick. Ahora con 5 cuerpos sobre el 7, La Extraña Dama que lucha con el 8. Carrera de Mente, el segundo lugar. Recta final. 600 metros para el disco y se acorta la ventaja. Se queda el 10, Beauty Trick. Y le da alcance por fuera al 7, La Extraña Dama por el lado exterior de la pista. Avanza el 8, Carrera de Mente. Y por dentro avanza el 4, Dona Gaby. Enfrentan ya los últimos 450 metros. Esa sea adentro el 7, La Extraña Dama. Pequeña ventaja sobre el 4, Dona Gaby que abre y va en busca de la puntera. Por el lado exterior, el 8, Carrera de Mente. Dejan atrás los últimos 250 metros. El 7, La Extraña Dama. Estira ventaja sobre el 4, Dona Gaby. Al tercer lugar por fuera, el 3, La Limenita. Faltan ya 120 para el disco. Se impone el 7, La Extraña Dama. Clara ventaja sobre el 4, Dona Gaby. Tercera, el 3, La Limenita. Cuarta, el 8, Carrera de Mente. Y cruzaron el disco.